Un bebé cocodrilo le pregunta a su padre ¿Papá, algún día tendré mucho dinero? El padre responde, sí, claro hijo ¿Cuándo, papá? ¿Cuándo? Cuando seas billetera, hijo Bueno, tengo más Dos vampiros estaban muertos de hambre, ¿no? Hacía mucho que no comían, mucho tiempo que no comían De repente ven volar a otro Con la boca llena de sangre, bañada en sangre, ¿no? Entonces le preguntan Hermano, amigo, ¿dónde conseguiste esa sangre? ¿Dónde está el alimento? El vampiro le dice, ¿ven aquella pared? Sí, sí, sí Bueno, yo no la vi